No se compre un capricho. Por favor, dime que no son chuches. Oh, eh... Joder, son chuches, lo sabía. Tío, vamos a acabar diabéticos, ¿en serio? Sí, son chuches. Pero pone que está hecho con colorantes naturales, y eso es bueno, ¿no? No... No. A ver, la primera aclaración. Que un alimento tenga aditivos no significa necesariamente que vaya a ser peor, así que no vamos a ir por ahí, ¿vale? Pero antes de continuar, vamos a hacer una pequeña aclaración. ¿Qué es un aditivo? Un aditivo alimentario es algo que echamos a la comida para cambiar sus propiedades. Cualquiera de sus propiedades. Los que tienen peor fama son los colorantes y los conservantes, que son los que tienen las chuches. Obviamente, estos sirven para dar color o para que se conserve más tiempo. Pero no solo hay colorantes y conservantes, también hay aditivos que sirven para corregir la acidez o para potenciar el sabor. Y estos pueden tener un origen natural o artificial. ¿Significa eso que uno de los dos orígenes es intrínsecamente mejor que el otro? Pues, ¿vamos a decir esto pronto? No. De hecho, he elegido estas chuchas porque me parecen un muy buen ejemplo. No tienen colorantes naturales, pero sin embargo, miras la lista de ingredientes y es una cosa como esta. No parece que con una lista de ingredientes así sean todos naturales, ¿no? A ver, es que todos estos números son una clasificación y el origen puede ser natural o artificial. No importa, da igual, el número va a seguir siendo el mismo. Y la idea de este número es que no te hace falta saberte todos los idiomas para decir un mismo compuesto. Con saberte el número te es suficiente. No te tienes que saber el nombre de un compuesto en español, inglés, francés, alemán… Con saber que es el E330 vas a leer esa etiqueta igual de bien en cualquiera de todos esos países. Además, este código tiene una lógica interna que nos permite hacernos una idea de qué función está cumpliendo ese compuesto sin necesidad de saber cuál es exactamente. Por volver a la lista de las chuches, todos estos que empiezan por 1 tienen una cosa en común. Son colorantes. Los que empiezan por 2, conservantes. Los que empiezan por 3, reguladores de acidez o antioxidantes. Y esto sigue hasta el 9. Pero, viendo estos compuestos, es imposible saber si tienen origen natural o artificial, porque no podemos saber de dónde vienen dos moléculas que tienen una misma estructura y una misma composición. Su comportamiento químico es exactamente el mismo, entonces no podemos saber si viene de una planta o de una planta industrial. Aunque, viendo los compuestos de las chuches, lo más probable es que tengan origen natural, sobre todo porque es la manera más barata de conseguirlos. Por ejemplo, este compuesto, el E160. Como empieza por 1, sabemos que es un colorante. Concretamente es el betacaroteno, que si te suena el nombre tiene algo de sentido, porque es lo que da el color naranja a las zanahorias, que en inglés es carrot y en francés carrot. Pero, estas chuches no tienen color naranja. Unas son rojas y otras son negras. Bueno, de las negras vamos a hablar después, pero las rojas le deben su color al E120, que es el ácido carmínico. Que sí, evidentemente, es rojo. Pero, para que el color de la chuche no sea rojo sangre, se le añaden otros colorantes que suavicen un poco el tono. Ah, y este color a mucha gente le da asquillo el origen, porque se obtiene de unas cochinillas llamadas Dactylopius cocus, que forman unas pupas en los cactus y tienen una pinta más o menos como esta. Es verdad que da un poco de asquillo, pero el color queda muy bien, así que… Pero, ¿y las negras? ¿De dónde sacan el color? El colorante que da ese color es el E153. Pero hay un problema a la hora de pintar el compuesto químico, porque no está claro cuál es. Se obtiene a base de quemar madera en condiciones controladas. El hollín que queda es el negro de carbón, que es el nombre que recibe este E153. Así que sí, todos los colorantes probablemente tengan un origen natural, aunque natural siga siendo después de haber hecho una extracción química en un laboratorio o de haber quemado en condiciones controladas madera. Pero bueno, no he hecho yo las normas, esto es así. Pero hay una cosa que no hemos dicho todavía, ¿que los colorantes de estas chuches sean naturales las hacen mejores o más sanas? No, ni por asomo. O sea, vamos a mirar la tabla de nutrientes. De cada 100 gramos de chuches, 71 son de azúcar. Para ponerte esto con un poquito de perspectiva, dentro de este bote hay esa cantidad de azúcar. Y la cantidad recomendada al día es más o menos esta. Ya ni siquiera es el hecho de que te pases comiendo una bolsa entera, es que comiendo un puñado más o menos como este también te pasas. Que tampoco te estoy diciendo que dejes de comer chucherías para toda tu vida. O sea, yo me he comprado una bolsa para hacer este vídeo, he grabado esta toma como 5 o 6 veces y estoy encantado de comerme estas chucherías, pero también estoy siendo consciente de que esto va a ser un problema. Lo más importante es que si estás comprando chuches y te las estás comiendo, seas consciente de lo que comas. Y que los colorantes, sean naturales o artificiales, no van a ser el principal problema que tiene un alimento como este. En resumen, porque un alimento te diga que no tiene es ni aditivos, no lo hace necesariamente más sano. Lo sano será el conjunto de sus propiedades nutricionales. Igual que un alimento por sí mismo no es saludable. Lo saludable será el conjunto de tu dieta y que sea capaz de aportarte todos los nutrientes. Comer zanahorias está muy bien, pero si solo comes zanahorias tu dieta va a tener lagunas muy importantes. Lo saludable es tener una dieta equilibrada. Pero claro, eso es bastante más complicado y no vende igual en un anuncio. Y que hace ese producto sin necesidad. O sea, bueno, no es ya que no es ya que te pases. Hola.